Que puede haber tenido más o menos duración, no lo discuto. Ahora te consulto. Que no tuvo buen pitón izquierdo, no lo discuto. Pero que ha tenido bravura, ha tenido. Ahora te consulto. Y casta sobre todo. Para la paella, de oreja. Yo creo que sí, mira cómo cayó la espada. Sí, sí. Y la gente así lo entiende también. Y hasta dos. Ana María Limón, saludos desde Bronxville, Texas. Un abrazo. Una oreja, ordenó el juez. Mire, el equipo de comunicaciones de Morenito de Aranda nos está mirando. Enhorabuena por la transmisión. Han sacado pañuelo para darle vuelta al ruedo, al toro. Oscar Rivera Tello nos dice saludos desde Lima, Los Olivos. La familia Rivera Tello, gracias por la transmisión. Muchas gracias. Liliana Guevara Torres nos dice, muy linda tarde. Mejor que las anteriores. Saludos a la familia Guevara Torres en Lima. Daniel Álvarez, excelente transmisión. Felicitaciones por contar con un equipo carismático y profesional. Saludos de Huamaca, de Guarmaca. Disculpa, en Piura. Muchas gracias. Neida Cubas Delgado. Muy buena transmisión. Saludos desde San Antonio, la familia Cubas Delgado. José Luis Pérez. Le han dado otra oreja. Dos orejas, puerta grande. Puerta grande también para Alfonso de Lima. O sea, tres. Vamos a buscar a Alfonso mientras sucede el arrastre del Salamanca, ¿era, no? Sí, sí, de Salamanca. Vamos a buscar la palabra del torero peruano. Y aprovechamos también para saludar a mucha gente que está con nosotros en la transmisión. Estamos transmitiendo desde Cútero. Vamos con Magalí. Alfonso. Complicadito, se vencía mucho. Sí, sí. He querido intentarlo, ¿no? Pero la verdad que las dos veces ya me avisó una y le ha dado algunos cuantos buenos. Un tono importante además, con mucha seriedad. Sí, sí, creo que Cútero lo merece y ha debido corresponderse con la entrega. Enhorabuena. A recoger las horas. Gracias. Ha sido la palabra del torero Alfonso de Lima, quien ha cortado doble apéndice en este, su primer toro de este año en Cútero. Y va ahí a recibir el doble trofeo de manos del Alguacil. Que luce ahora ante el público que lo pidió con insistencia el segundo. Pieri Ortega nos dice, gracias por transmitir. Deleitar a los que no pudimos estar en Cútero. Luis Miguel Chaparro. Saludos de Coracora nuevamente. Daisy Dávila. Saludos desde Lima. Buena transmisión. Saludos para Gerardo. Manuel Oblitas Díaz. Muy buena transmisión. Muchas felicidades. Manolo Ojeda. Saludos desde el Cusco. Muy buena transmisión. Felicitaciones y enhorabuena. Olivia Robledo. Saludos desde Toulouse, Francia. Saludos a Toulouse. Estuve yo el año pasado con unas ostras maravillosas. Saludos desde Chiclayo. Saludos desde Chiclayo. John Culquipoma Cabrera. Jordi Guevara. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Joel Pilko. Por allá a ver, a ver, a entrevistar a algunos de los aficionados que he visto que han venido de Lima. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Está bien. Mauro Montenegro. Felicitaciones por la transmisión. Saludos desde Lima. Vemos público puesto en pie para aplaudir a Alfonso de Lima cuando termina ya su... Encontramos a un juez de la Plaza de Torres de Hacho. ¿Qué te ha parecido la tarde, amigo? Está alegre. Creo que se está armando la fiesta. Está de menos a más. Creo que lo has apreciado. Está... El último toro ha estado mejor que los demás. Y bueno, pues, ahí ambiente. ¿Te gusta Alfonso? ¿Te gusta Alfonso? Un gran toro, ¿no? El pitón izquierdo complicadito, pero había toro. Por el izquierdo estaba complicado. Sí, pero le metió. Eso es importante. Firme. Pues gracias. Estamos... Hemos hablado con don Fernando Loaiza, juez de la Plaza de Toros de Hacho, que está aquí en Cutervo. Y ahora vamos a conversar con una gran aficionada que también viene de Lima. La señora Ana Marques. ¿Qué te ha parecido la faena de Alfonso? Espectacular. Muy buena faena. Estamos muy felices. Te mando un beso, Maga. Bueno, pues, son aficionados que se han dado cita aquí en Cutervo para... ...para ver esta feria. Y tenemos aquí, antes de que salga el otro toro, cuando lucen los trofeos de Caxagás... ...para los triunfadores de la feria. Tenemos un conocido y amigo nuestro. Manuel Rebasplata. El conocido Marpa. ¿Qué haces por aquí? ¿Vienes con tus detalles, taurinos? Así es, mi querida Magali. ¿Cómo está toda la afición? Buenas tardes. Aquí disfrutando de esta ciudad tan taurina, Cutervo, con toda la gente... ...todo el calor humano que hay acá. Es impresionante, ¿ah? La primera vez que vengo y la verdad que lo estoy disfrutando. Y cuéntanos de tus detalles, taurinos. ¿Qué has traído? ¿Veo tu estanda aquí afuera? Sí, así es. Hemos venido con las joyas. Joyas en Plata 950, joyas taurinas. Estamos aquí atendiendo a todo el público, a toda la afición en general. Acá dentro de la Plaza de Toros. Y también te pueden hacer pedidos por WhatsApp, me imagino, y envío, ¿no? Sí, claro. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Detalles Taurinos, el arte de las joyas. Y en Instagram estamos como Detalles Taurinos. Todo a nivel nacional, hacemos envíos a nivel nacional de detalles personalizados. Todas las joyas que toda la afición requiera. Bueno, pues te dejamos para que sigas disfrutando de la tarde. Gracias, Magal. Y tú, como siempre, apoyando a la afición. Gracias. Nos vemos más tardecito. Vámonos, que ya empieza el cuarto. Nos vamos a nuestro lugar de transmisión porque ya va a salir el cuarto de la tarde. Cuarto de la tarde le tocan nuevamente en turno al Fandy. De nombre El Zarco. Cuarto Toro Colorado también, número 343 de San Pedro para el Fandy. De nombre El Zarco. Mira, nos están mandando los selfies ya. José Luis Perales, ahí está con el selfie y está mirando en su televisor con la señal de XTV. Justamente cuando el Fandy está recibiendo las dos orejas. Así que un abrazo. Está incluido, anotado para las 10 entradas que regalaremos gracias a XTV y Magalí Zapata. Para el día 30. Para el día 30. Así tienen tiempo. Los que no están aquí en Cutervo pueden venir de otras ciudades, ¿no? De eso se trata. Claro. Que compartan nuestras señales y además que vengan a disfrutarlo en vivo y en directo. Si es que no están aquí, pues mejor todavía, ¿no? Gracias. Gracias.